hola hola chicos bienvenidos a mi canal cocina conmigo y el día de hoy vamos a cocinar una rica y deliciosa pasta fettuccine y los ingredientes que vamos a necesitar se los voy a dejar al inicio del vídeo para que ustedes puedan ver cuáles son y la cantidad que vamos a ocupar lo primerito que vamos a hacer será coser nuestra pasta fettuccine vamos a coserla en aproximadamente unos 3 litros de agua le vamos a agregar un pedazo de cebolla y un chorrito de aceite nada más es para que no se nos pegue la pasta después vamos a rallar nuestro ajo van a ser 13 dientes de ajo lo vamos a rallar en este rallador que yo tengo puede ser también este en el rallador de queso trae cuatro diferentes tipos de ralladores y ese este lo pueden ocupar ese chiquito y si no pues si tienen inscribidor de ajo mejor y si no pues en un molcajete o algo el chiste es que se pique que no se sientan los pedazos de de ajo también vamos a necesitar lo que es medio kilo de camarones yo ya los tengo pelados y lavados los vamos a poner en un sartén yo lo voy a ocupar este wok porque es el sartén más grande que tengo y pues si es bastante pasta la que vamos a la que va a salir porque rinde bueno vamos a poner en el sartén un poco de mantequilla aproximadamente yo puse una cucharada estoy ocupando mantequilla gloria y le voy a poner el ajo que rayé a que se dore un poco no lo vamos a dejar a que se queme nada más vamos a dejar que se muera un poquito el ajo y le vamos a agregar lo que son los camarones vamos a dejarlos que se frían un poquito no los vamos a dejar que se doren tanto para que no se no se pongan durito nada más yo los dejé más o menos como unos 10 minutos a fuego alto que se dore bien bien al final yo mis camarones los corte en dos porque si estaban muy grandes y me gustan más chiquitos entonces como no encontré chiquitos pues ya lo corte en dos si a ustedes les gusta así grandes pues lo pueden comprar grandes y si no pues más chiquito ahí es opcional si no tienen camarones o no les gustan los camarones que dudo que a alguien le guste los camarones que no le gusten los camarones pero más de alguna alma de haber ahí que no le guste pueden omitirlo por pollo igual lo van a este lo van a hacer el mismo procedimiento nada más que pues en lugar de camarón lo van a hacer en fajitas de pollo y una vez que tenga dorado el el camarón vamos a sacarlo y ahora sí vamos a poner los champiñones los champiñones tienen que estar rebanados ya los tengo rebanados ya los tengo lavados y los vamos a agregar al sartén le vamos a agregar un poquitito más de mantequilla y vamos a esperar a que se a que se cosa el champiñón suelta mucha agua ustedes ven que están y están en la estufa y no se consume el agua quiten el agua para que sea más rápido porque si no ahí se van a tardar todo un día esperando a que se consume el agua del champiñón ya que se doró el champiñón ya que se está listo lo vamos a retirar y normalmente vamos a colocar un poco de mantequilla le vamos a agregar los otros dos dientes de ajo de igual manera lo vamos a rayar y lo vamos a dejar a que se muera un poquito después le vamos a agregar lo que es la barra de queso crema ustedes le pueden agregar la que es una que ustedes más le gusta no importa la marca y lo vamos a mover después le vamos a agregar una lata de leche evaporada y vamos a seguir moviendo hasta que el queso crema esté completamente derretido después le vamos a agregar unas tres cucharaditas de queso parmesano lo agregamos y lo revolvemos bien hasta que esté bien incorporado le vamos a agregar también una lata de media crema sino si no si ustedes le gusta la media crema de cajita la pueden ocupar y si no le pueden agregar crema ácida la de botecito igual 240 gramos vamos a dejar que todo se revuelva bien le vamos vamos a sazonar con una pizca de sal vamos a ponerle también orégano molido más o menos le agregué media cucharadita cafetera porque esta receta tiene que tener el sabor intenso a orégano en lo particular a mí me gusta si no les gusta con mucho orégano échele menos orégano también le van a poner consomé de pollo le van a poner también pimienta molida y lo van a revolver muy bien tienen que ir checándole la sal ya saben la sal es opcional ustedes si comen poca sal pues le ponen menos sal y si no pues le ponen más cuérdense tienen que cuidarse y ya que esté bien revuelto le vamos a agregar ahora sí los champiñones le vamos a agregar también los camarones si no pusieron camarones pues ya saben las bajitas de pollo lo vamos a revolver muy muy bien y ya después le vamos a agregar poco a poco la pasta vamos a ir incorporando y moviendo bien hasta que esté bien incorporado y listo eso es todo está súper fácil esta receta súper deliciosa y créame créame no van a parar de comer hasta que le defina ese a ese sartén de pasta pruébenlo y me cuentan qué tal les salió y verán que les va a encantar bueno chicos esto fue todo más o menos me llevé como una hora con esta receta y eso porque lo que más tardó en coserse pues fue la pasta ya de ahí pues está de costura la pasta como 20 minutos en lo que esté o media hora en lo que me llegué dorando el camarón y el champiñón y eso es todo es súper fácil y rápido bueno chicos esto es todo nos vemos en nuestro siguiente vídeo y ya saben manita arriba y no olviden suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho nos vemos en nuestro siguiente vídeo bye bye y 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